La fuga de la familia Strelzig sale en la prensa del mundo entero. La libertad es lo más valioso que el ser humano puede tener. Pero los únicos que lo saben son los que viven sin ella. Si te crías siendo libre, no sabes lo que es no serlo. Lo das por sentado.